¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De los episodios Se estrenó un pequeño video con el doblaje Un fandu Que es de aquí del canal De BronyBronny En el cual yo participé Yo le di voz a Discord Vamos a poner un pequeño fragmento Porque tampoco Así que después de considerarlo por mucho tiempo Mi hermana y yo hemos decidido que Llegó la hora de retirarnos Me has demostrado Sin ninguna duda Que serás una gran líder Somos un equipo genial Pero así se vamos a dejar este Prefiero que lo vean ustedes Les voy a dejar en la descripción En la descripción les voy a dejar el enlace Que va a este video No olviden también suscribirse a su canal Y darle like a ese video Y pues bueno Una de las noticias más importantes Del estreno de la novena temporada Es de que ya están disponibles Los episodios Subtitulados al español latino Están aquí a través de la página De Equestrianet Equestrianet.org Aquí la pueden ubicar Se estrenó Pues como sabrán Se tardaron como dos días En que ya estuvieran disponibles Están diciendo que se tardaron Bueno cuentan los rumores Que se tardaron Por el hecho de que Como ya abrieron cuenta de Patreon Aquí los de Equestrianet Pues digamos que Los que vayan Este haciendo donación A través de Patreon Este Tienen esa exclusividad De ver este Los episodios Subtitulados Primero antes que nadie O sea Los que Estén donando Primero En las primeras horas Este Les sueltan así Los episodios Ya subtitulados Y ya este Hasta dos o tres días después Ya Los sueltan Para todo el público No digo que esté mal Tener Patreon Al contrario Que bueno Que bueno que Este Quieran Hacer esto Este De Pues ganar algo Bien Tampoco soy nadie Para decir Este Que lo estén ganando A través de ese medio En cuestión A costa De De material Que pues bueno Yo sé que Friendship is Magic My Little Pony Toda la franquicia No es de nosotros No es de los Bronies No es de los Pegasistas O sea es de Hasbro Ellos solamente se están Encargando del subtitulaje Que pues de hecho Hacen una gran labor Este No es fácil El estar Este Editando Un video Y más cuando tienes que estar Este Tienes que saber inglés Para ese tipo de trabajo Estar escribiendo Lo que dicen Y no solamente Escribir exactamente Lo que Están diciendo Y traducirlo al español No Tienes que adaptarlo Es muy difícil Es muy difícil El trabajo De subtitulaje Porque pues bueno Yo por mi parte Puedo ver los episodios Este Así sin Necesidad de subtítulos Yo pues sé Sé inglés Pero es de que No En sí No tengo mucho La necesidad De estarlos viendo Subtitulados Pero Qué bueno que ellos Lo hacen Por el Este Para la gente Yo sé que igual Este Van a hacer este Ok Y usando Patreon Para esto Y darle exclusividad A los que A los que donen Primero Entiendo eso Así que Pues bueno Solamente puedo decir Que Pues deseo suerte A los de Cuestioner.org Que Pues bueno No sé cuánto Lleven con Patreon Pero es de que Por este lado Hay que Verlo así El fandom Brony Está mal acostumbrado A no donar El fandom Brony Ha estado acostumbrado A todo esto Casi De A gratis De agrapa Free Por lo cual Este Estaba oyendo Que se tardaron Por eso mismo En soltar Los episodios Ya subtitulados Porque querían Llegar a la meta Entiendo eso No soy nadie Para juzgar No soy nadie Para decirles Lo que De cómo Hagan ustedes Su trabajo Porque yo sé Que ustedes Mi respeto Para que cueste Porque si se la Han de pelear Para estar Este Subtitulando Un episodio Y que les quede Bien Y sobre todo Adaptado Lo que puedo decir Más que nada Es de que Ok Porque pues a pesar Este material Que se está usando Pues no es Ni de autoría De De esta gente Ni de esta otra Ni mío Ni de nadie Es de Hasbro Y de Creo que de DHX No sé quién Este ahorita A cargo de la Producción Y pues ok Entiendo que Hayan querido Liberar Este Los episodios Ya subtitulados Hasta días después Debido a que Pues no alcanzaron La meta Entiendo eso Les digo No soy nadie Para decirles Lo que tienen que hacer No soy nadie Para andar Este Presionando A los que hacen Su trabajo Aunque bueno Yo sé que la mayoría Lo hace Por amor al fandom Por amor a Mario el pony Entiendo eso Y que ustedes Quieren ganarse Un dinero Ok Está bien No digo que no Debo admitirlo Yo también he lucrado Con el fandom Y la verdad es que Tanto deja Como no deja Así que pues bueno Cada quien Agarre su camino Cada quien Haga como pueda Pero pues digo Al final de cuentas Yo no soy nadie Para decir Que es lo que Tiene que hacer el fandom Así que solamente Pues les puedo desear Este La mejor de las suertes A A Cuestion En cuestión A los Subtítulos Igual Los de My Little Phantoms No sé que les pasó Que ya no pudieron Seguir Se demoró Que pues tuvieron Problemas técnicos Y ya no Podieron seguir Este Con el subtitulaje Así que pues ahorita Solamente nos queda Cuestion Solamente nos queda Darle el apoyo Que necesita Es lo único Que puedo decir Y por otro lado Este Ya por último Este Nos salió la noticia De que Romina Marroquín Este Va a ir a La Serena Allá en Chile De hecho Subió un video Aquí a A su cuenta De Instagram En la cual Confirma que Va a estar ahí En La Serena Este Para Un evento De beneficiencia En la cual Este pues Como sabrán Romina Marroquín Es la voz De la princesa Caidense My Little Pony No lo menciono En el video Pero igual Vamos a verlo Para que vean Hola ¿Cómo están? Yo soy Romina Marroquín Y para los que no me conocen Yo hago la voz De Ana de Frozen Giselle de Encantada Gaby en Río 2 Vados en Dragon Ball Y muchos personajes más Y que creo A todos mis amigos chilenos Especialmente a los que viven En La Serena Voy a estar Por Chile El primero de junio En el Coliseo Monumental Con todos mis amigos De FestiFans Y vamos a estar apoyando A un dibujante Que se llama Marcelo Gallardo Todo este Gran evento Va a ser en beneficencia De Marcelo Gallardo Así que No se lo pueden perder A todos mis amigos De Chile Me fascinaría Verlos en La Serena En el Coliseo Monumental El primero de junio Nos vemos pronto Que emoción Voy para Chile Volando Ok Ahí lo tienen Va a estar Allá en La Serena En Chile Para el evento De Marcelo Gallardo Igual para la raza de Chile Les mando saludos Espero puedan ir al evento Ahí si Me mandan video De la participación De Romina Marroquín Que recuerden Es la voz De la princesa Cadence De hecho es una De las mejores voces Que he conocido De lo que es siendo El doblaje MLP Pero pues bueno Por mi parte Esto es todo En cuestión De noticias Este Lo que Ha salido Hasta el momento Igual este También el Segundo El segundo Estreno Ya de esta Novena temporada Que viene siendo Creo que el episodio De 200 No se Espero estarme equivocando No se si va a ser Esta semana O hasta la otra Este Ya viene El episodio Creo que va a tratar De Twilight Que de hecho Creo que se llama Twilight 7 Eso que alcance a leer Y pues bueno Solamente esperemos Que pues esté Con más el episodio Así como también estuvo Con ganas El episodio 100 Bien Verones y pedazistas Por mi parte es todo Este No olviden darle Like a este video Así como también No olviden suscribirse Y activar las notificaciones Para cuando suba Video Estén al pendientes No olviden también Seguirme aquí en Instagram Este en la cual Este pues bueno Apenas me puede conectar Aquí en la compu Porque si Neta me encanta Instagram Así como también No olviden seguirme En Twitter Y también este En Facebook No olviden seguirme Todas mis redes sociales Y también no olviden Seguirme en mi sección De comunidad En Youtube Que ahí es donde Casi siempre estoy posteando Ahorita más Estoy posteando un poco más En Instagram Pero a veces estoy al pendiente De mi sección de comunidad En Youtube Este ahí pueden seguirme Así que Siempre estén al pendiente De mis redes sociales Me aparte es todo Soy Ferditz Pase el momento Y que la pasen bien Yay Estoy muy feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!